Hola a todas, en el tutorial de hoy os muestro cómo podéis ondular vuestro cabello y un outfit del día. Espero que os guste y allá vamos. Bueno, lo primero de todo, os tenéis que lavar el pelo, como yo, y os voy a recomendar algunos de los champús que yo utilizo. El primero es este. Lo que me gusta de este es que huele a vainilla, es súper suave y te deja el pelo genial. Con un olor que me encanta. Creo que vale 2 euros o una cosa así. Después también utilizo este, que se llama oro líquido. Lo que me gusta de este es que te deja el pelo como muy suave. Y no sé si conocéis el champú oro fluido, pero la verdad es que está genial, te da brillo al cabello. Este también creo que vale 2 algo. Y luego este, que lo que me gusta es el olor y el precio, porque huele como a frutas del bosque, una cosa así. Vale solo un euro y la marca es Sanco. Y nada, esos son básicamente los champús que yo utilizo. Como me gustan los tres y no me decido, pues suelo darme, como me doy tres aclarados, pues uno para cada aclarado. Ahora, después que os lo hayáis lavado, después de peinarlo muy bien, nos vamos a secar el pelo, hasta que esté seco más o menos del todo. De vez en cuando vais parando y os peináis el pelo, para que no se queden mucho vuestros rizos naturales. Y nos os amulten luego el pelo y sea más fácil para peinarlo. Seguid secándolo. Cuando ya lo tengáis seco y os lo hayáis cepillado un par de veces, porque si yo no me lo hubiese cepillado probablemente tendría el pelo con más rizos y más brumen del mundo. Así que bueno, después de peinártelo muchas veces, lo que necesitas son comas. Y entonces, lo que vamos a hacer, va a ser peinárnoslo una vez más. Y con una de las gomas simplemente nos haremos una coleta baja apretada. Después, peinaremos el pelo que nos haya quedado en la coleta. Y después, iremos poniendo unas gomas muy juntas y apretadas. Y cuando ya tengáis todo el pelo puesto en gomas, lo dejáis. Os vais a ir a hacer otras cosas, esperáis y tal. Y lo que conseguimos con esto es tener un pelo prácticamente liso, con el que nos va a ser mucho más fácil trabajar para hacer las ondas. Y si nos, por ejemplo, que si ésemos dejárnoslo así liso, pues nos quedaría bastante bien. Y para los que tenemos el pelo rizado, la verdad es que está genial este método. Lo he descubierto desde hace unos años y me va súper bien. Y nada, simplemente a esperar. Vale, ha llegado el momento de quitar nuestras gomas. Y ahora lo peinaremos un poquito. Y ha quedado un pelo bastante liso, como podéis ver. Pero yo en este tutorial lo que voy a hacer es realizar, o sea, darme tiros a gozones. Para ello utilizaré esta plancha. Entonces lo que yo hago es, primero, mirar dónde me queda la rilla del pelo y dividirme el pelo en dos. Entonces, cojo un mechón pequeño del frontón y lo peino. Y ahora simplemente con la plancha lo meto y antes de cerrar le doy vueltas y ya cierro. Y cuento hasta diez. Y se me ha quedado una cosa así. Y ahora simplemente la cojo. Y con una pinza me la coloco aquí. Y sigo haciendo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La parte de arriba es una camiseta blanca con piñas de purpurina de Zara Kids. que es súper cómoda y por atrás es blanca entera. Y después, de parte de abajo, llevo unos pantalones de Benetton pistachos, muy cómodos y bajos de cintura. Lo he combinado con unas alpargatas de color marrón con tachuelas doradas de Zara, que son muy cómodas y me salieron baratas. Creo que unos 10 euros así en las rebajas y después, si queréis algo más arreglado, podéis combinarlo con estos otros zapatos de Cremades, que son también muy cómodos. Y después, si os queréis poner algo en el pelo, he pensado en estas flores de H&M que me costaron un euro. Son unas horquillas. Y después también he encontrado estos otros ganchetes verde flúor del corte inglés de la sección de cintas y todas esas cosas. Si os ha gustado este vídeo, pulgarles arriba y hacedmelo saber en los comentarios. También se aceptan sugerencias para próximos tutoriales. Tengo pensado hacer un tutorial de dibujo de cómo dibujar a Katie Perry. Hacídme lo que os parece en los comentarios. Y tú y yo nos vemos muy pronto.